Cuando vuelvas otra vez Te escribiré, así me muera de dolor En la magia del sueño se hará presente tu mirar Y en mi viejo cuaderno quedará el beso sin final Y yo tan solitar como antes estrujando entre mis manos El pañuelo de tu adiós Porque estoy segura que tus ojos se quedaron para siempre en mi corazón En la magia del sueño se hará presente tu mirar Y en mi viejo cuaderno quedará el beso sin final Y yo tan solitar como antes estrujando entre mis manos El pañuelo de tu adiós Porque estoy segura que tus ojos se quedaron para siempre En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón En la mañana temprano Se va el changuito con su papá Van rumpeando pa'l surco a pelar caña del Tucumán Van rumpeando pa'l surco a pelar caña del Tucumán La chinita cocina La chinita cocina mientras su mamá lavando está Y a lo lejos se escuchan los machetazos al cañaveral Y a lo lejos se escuchan los machetazos al cañaveral Su tata va cortando y el changuito juntando va Para cargar los carros que pa'l ingenio la llevarán Para cargar los carros que pa'l ingenio la llevarán Se ha terminado el día y ahí vuelve el chango con su papá Y en el rancho le esperan Va de cocir y cantar Y en el rancho le esperan Mate cocido y caliente el pan A donde vas soldado, a donde vas A una guerra sin cuartel vuelve y lucha por la paz A donde vas soldado, a donde vas A una guerra sin cuartel vuelve y lucha por la paz Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa Vuelve a tu pueblo soldado, donde bailan re falosa Vuelve a tu pueblo soldado, donde bailan re falosa A donde vas soldado, a donde vas A donde vas soldado, a donde vas A donde vas soldado, a donde vas soldado, a donde vas soldad Y en la paz es verdadera, la vida es maravillosa Vuelve a tu pueblo soldado, donde bailan re falosa Vuelve a tu pueblo, soldado, donde bailan re falosa ¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? No queremos batallones, solo queremos la paz ¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? No queremos batallones, solo queremos la paz Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa Vuelve a tu pueblo, soldado, donde bailan re falosa ¡Wifa! Te hará feliz la paz de mi provincia Verás trepando al cielo años de miel Al sol de allá, dorando el trigo mío Tu pelo rubio se parece a él Tengo la esperanza más bonita Contemplar la mañanita Con mi brazo sobre tu obra Tú, el maizaje, yo, la brisa y todo Desvelados, pero solos Contemplando mis olas El trebolar, bandera de esperanza Con su frescor, te brindarán cantar Sus cuatro hojas con gotas de rocío Para rimar de amor tu libro actual Tengo la esperanza más bonita Contemplar la mañanita Con mi brazo sobre tu obra Tú, el maizaje, yo, la brisa y todo Desvelados, pero solos Contemplando mis olas La vida allí Más linda es de mañana Quiero que llegues A eso de las diez Te iré a buscar Mi sombra cuando duermas Para viajar de noche a Santa Fe Para viajar de noche a Santa Fe Para viajar de noche a Santa Fe Mañana en la mañana te esperaré Cuando la luna me sensa y va Y en tus ojos me miraré Muy largamente para llorar Hoy me traes de regalo Un collar de caracolas Con colores milenarios Que has guardado para mí Qué lindo que es el amor Después de haber Trabajado al sol Si tu amor me dio la vida Yo también quisiera darte Una casita sencilla Donde soñemos los dos Que tenga color amor Que tenga color amor Ventala al río De fiesta de fiesta Mi corazón Mi corazón Mi corazón Como una rosa Amaneció Lo besa el aire Lo besa el aire Lo besa el sol Lo besa el sol Como tu beso Sé que no hay dos Hoy me traes de regalo Un collar de caracolas Con colores milenarios Que has guardado para mí Qué lindo que es el amor Después de haber Trabajado al sol Y el moño me le menea Dijo una vieja bailando Y el moño está colgado Arriba la chimenea Mi alma La rosa La rosa La rosa con el clavel Mi vida y yo Hicieron un juramento Mi vida y yo Hicieron un juramento Mi vida y pusieron Y pusieron por testigo La vida y a un min A un min Y a un pensamiento Mi vida y la rosa La rosa con el clavel Vuelta No me tires con rosa Allá va que tiene espinas Tírame con violeta Allá va, allá va que son más finas No me tires con rosa Allá va, allá va que tiene espinas Vuelta Anda y rosa con la rosa Anda y rosa con Dalia ¿Dónde irá que yo no vaya? Mi abuela bailó cirilla Mi abuela bailó cirilla Mi abuelo el fandango doble Mi abuela bailó cirilla Mi abuelo el fandango doble Mi tía la pericona Y mi pairino el redoble Mi tía la pericona Y mi pairino el redoble Y cuando bailaron Y cuando bailaron Y cuando bailaron Hoy más enamoraron Mi abuela que coqueteaba Mi abuelo la perseguía Mi tía se persinaba Mi pairino se reía Mi tía se persinaba Mi pairino se reía Cuando se enamoraron Cuando se enamoraron Cuando se enamoraron Hoy pa' que se casaron Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba Mi tía que no era tonta, con mi pairi no bailaba Mi tía que no era tonta, con mi pairi no bailaba Cuando se casaron, cuando se casaron, cuando se casaron Uy fa que se ensaltaron Bumbuch parech, bumbuch parech, bumbuch parech, bumbuch parech, bumbuch parech, bumbuch Al saltar una sella gritó la coja Agárrenme la pata que me le moja Ven acá, ven acá, regalo mío Ven acá, ven acá, regalo mío La muerte que te quiero, que te quiero preguntar La muerte que te quiero, que te quiero preguntar ¿Dónde estuvo, dónde estuviste esta noche? La muerte que me ha hecho, que me ha hecho disparar La muerte, ven acá, ven acá, regalo mío Ven acá, regalito, la muerte pa' preguntarte ¿Dónde está, regalo mío? Ven acá, regalo mío La muerte, ven acá, regalo mío La muerte, ven acá, regalo mío La muerte, ven acá, regalo mío Dijo no sé, pero el burrito de Pascua Quiso seguirla con él Así partieron los dos, el niño en regio porcel Hasta llegar a una tierra copia feliz del Edén Así partieron los dos, el niño en regio porcel Hasta llegar a una tierra copia feliz del Edén Cuando del burro bajó, la estrella no pudo ver Que al preguntar a otro niño logró saber el porqué La estrella cuando pasó por esta tierra de Edén Entre el mar y las montañas del cielo quiso caer Pues al fin pudo encontrar en Chile gente de bien Y se quedó en su bandera para aprender a querer Pues al fin pudo encontrar en Chile gente de bien Y se quedó en su bandera para aprender a querer Pum, 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 pum Una carreta en flora se detiene en la cabilla El cura salió adentro, diciendo que maravilla, diciendo que maravilla El cura salió adentro, se detiene en la capilla, una carreta en flor A las once del reloj, llegan los novios del brazo Se le llenaron de arroz, el sombrero y los zapatos Se le llenaron de arroz, llegan los novios del brazo A las once del reloj Cuando estaban de rodillas, en el oído el sacristán Le tocó la campanilla, ya no vio talantalan Ya no vio talantalan, le tocó la campanilla En el oído el sacristán, cuando estaban de rodillas El cura le dijo adiós a la familia completa Después que un perro la hiró, el mesmo cerró la puerta Después que un perro la hiró, a la familia completa El cura le dijo adiós a la familia En la calle templora, ya se marcha la familia Al doblar una quebra, se perdió la cometiva Al doblar una quebra, ya se marcha la familia En la calle templora, bamba, chich, para, bamba, chich Para, bamba, chich, bamba, chich, para, bam Bamba, chich, para, bien, chich, para, no, chich, poro, bom Aquí llegamos volando, pa' venirles a cantar Aquí llegamos volando, pa' venirles a cantar El naipe quedó guardado, con la bola de cristal Solo traemos guitarra, pa' poderles embrujar Repalo, saqué la bruja, vamos a cantar y bailar Repalo, saqué la bruja, vamos a cantar y bailar A ver quién cuida la escoba, pa' podernos resbalar Quién cuidará la escoba, pa' podernos resbalar Hay muchas que no lo son, y practican nuestro oficio Hay muchas que no lo son, y practican nuestro oficio Pa' brujas se necesita, el mal como único vicio En el lechuza llegó, va a ser buena pa' el maleficio ¡Zapateado! Repalo, saqué la bruja, vamos a cantar y bailar Repalo, saqué la bruja, vamos a cantar y bailar A ver quién cuida la escoba, pa' podernos resbalar Quién cuidará la escoba, pa' podernos resbalar Si acaso tiene un problema, sin miedo puede mandar Si acaso tiene un problema, sin miedo puede mandar Hacemos unos venenos, cigarros para fumar Y en zapo le convertimos a su enemigo mortal ¡Zapateado! Repalo, saqué la bruja, vamos a cantar y bailar Repalo, saqué la bruja, vamos a cantar y bailar A ver quién cuida la escoba, pa' podernos resbalar Quién cuidará la escoba, pa' podernos resbalar ¡Wi-pa! ¡Llora como yo lloro, corazón de oro! Corazones partidos, yo no los quiero Corazones partidos, yo no los quiero Cuando yo doy el mío, lo doy entero, ¡Wi-pa! ¡Yayayay! Cuando yo doy el mío, lo doy entero, ¡Wi-pa! ¡Yayayay! Lo doy entero, sí, si yo llorara Lo doy entero, sí, si yo llorara El corazón del pecho, se me saltará ¡Wi-pa! ¡Yayayay! El corazón del pecho, se me saltará ¡Wi-pa! ¡Yayayay! Llora como yo lloro, corazón de oro Al cruzar el arroyo de Santa Clara Al cruzar el arroyo de Santa Clara Se me cayó el anillo dentro del agua ¡Wi-pa! ¡Yayayay! Se me cayó el anillo dentro del agua ¡Wi-pa! ¡Yayayay! Antenoche y anoche, y esta mañana Antenoche y anoche, y esta mañana Me corrieron los perros de Doña Juana ¡Wi-pa! ¡Yayayay! Me corrieron los perros de Doña Juana ¡Wi-pa! ¡Yayayay! Cansada de aguantarte, salgo a buscarte ¡Wi-pa! 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 ¡Wi-pa!